Música Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Si Y estamos aquí Sabor es sabor, toma sabor A ver las palmas arriba Y con las palmas arriba quiero ver Con las palmas arriba quiero ver Con las palmas arriba Y vamos a bailar Baila que baila Goza que goza Baila todo sabor Y baila que baila Goza que goza Baila todo sabor Al cielo quiero gritar El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Por qué? Al cielo quiero gritar Por qué? Al cielo quiero gritar? Por qué? Entra bien Entra bien Entra bien Ha pasado dos años Baila que baila todo sabor Baila que baila Baila que baila Goza que goza Baila que baila Baila que baila Al cielo quiero gritar El tiempo me demostró que te sigo amando ¿Dónde regalas? Por acá Por acá Al cielo quiero gritar Baila que baila que baila que baila Al cielo Heart El tiempo me demostró que te sigo amando Esa es mi suerte Ha pasado dos años Te sigo esperando Te dejo la puerta Para ti Entra vierga Ha pasado dos años Te sigo esperando Te dejo la puerta help A Zachatear Baila que baila, goza que goza, el zapateo del sabor Rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato Bailando con sabor Saltando, 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 saltando Y esto es sabor, sabor, como sabor O sea que Y les canta Fuerza morale Te mami que tanto estense con insultos en hombre Con mi ganto y de estrecio Así de arrecio te enfrenté Me quise olvidarte Enluchando tu traición Nacé en esta batalla Solo soy un perdedor ¿Cómo me quise? Y cae No, 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 no Que no supió nada la decisión Que no, 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 no vivió Quiento lloro por amor, yo sufrí una traición Quiento guardar tu corazón, no lo envidió ¡Saltando! 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 ¡Y esto es! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Cómo es sabor! ¡Ajá! O sea que... Chicas, les canta Alan Morales He querido olvidarte, he luchado tu traición Nacé en esta batalla, solo soy un perdedor ¡Yo lo hice! No lloro por amor, yo sufrí una traición Que no arranque todo, no lo vivió Quiento lloro por amor, yo sufrí una traición Que es verdad que un dolor no lo vivió Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Ajá! Y esto es para ti Escuchar, si es cumbia, tiene que sonar así Y las palmas arriba, quien dice Quien no lloro por amor, quien no sufrió una traición Quien no guarda que un dolor no lo vivió Quien no lloro por amor, quien no sufrió una traición Quien no guarda que un dolor no lo vivió Quien no lloro por amor, quien no sufrió una traición Quien no guarda que un dolor no, no Y yo quiero escuchar el silbido de los hombres y el grito de las chicas